Vamos a hacer música Que le bajen la red ¿Ah, no? ¿No? Va, que va Sintoniza espacio de barrio Ahí está para la señora Liz Ciudad Lago le mandamos un saludo Ahí está para Fruco Mendoza Huguito y los Superrayas Oscar de Tacubaya Y la maestra Luisa Hoy nos acompaña, muchas gracias señora Pero nadie se atreve ya a decir Que le bajen la renta ¿Cómo dice maestra Luisa? Si tú vives en Nueva York Si el peso vale la renta Hoy le mandamos un saludo para los sin corregirlos el sabor Despreciados a Milena Javi Tortas el bus Paragonas, Aidy, Mora Toda la comitiva Arbandito y Alente de la Colonia Guerrero Chico López Un saludo especial para Madres O Camulpa Whisky loca en la calle del trabajo Que me me de la renta Que tú vives en Rili Si el peso vale la renta Mi compadre el Antillano Este Nueva York Señores, este Nueva York Este Nueva York Señores Ya nos acompaña Eric Tapatlaco Este Nueva York Mi compadre el famoso Piedra El famoso Roca Este Nueva York Arriba los novios Meli, Dani Ay, ay, ay Ahí va, ese abrazo Ya nos acompaña Hernán Cervicícero y Leidy Miki Club en los aires Hoy con el jefe del acetato Gracias Mi niño Aita Con Alta, Colonia, Argentina Los juniors El Internacional Tosquí La banda para Carlos Echichín Y el Perú Ahora Este Nueva York Señores Este Nueva York Como dicen El Calle O'Granjas de México Isaac Algo para el shopping 425 de Ampatlaco El torta a su novia Mari El famoso Pachitos Alta, su novia Mari Hasta Tate Sidalgo Burro jefe de Inicio Por ciento, papá Señorita Yosari Hasta Nueva York, papá Se llama Este Nueva York Señores Este Nueva York Este Nueva York Señores Este Nueva York Como dicen Este Nueva York El poderoso de Tepito Discomóvil Osvi de Tepito Sí, señor Todo el mundo Ahí está para Jacqueline Emanuel Los fan número uno De Memo Mix Para mis aigados Los graciosos Príncipes de Nocapa El Tejocote El Inge Mario Por el Callejón De las Flores El Torta Chair Incorregible Sí, señor Todo el mundo Ahí está con mucho cariño Para el Inglás González Inglás González El más chingón De todos los González Sí, señor ¡Ale, papá! El Diki Todo el mundo Come y El Diki, sí, señor Todo el mundo Se crea Kevin Aguilar Todo el mundo Ahí está El Pichu Colena Pensil Como chicaría Para Mayrán y Miriam De la Colonia Guerrero Ahora Que de baja en la reina Si tú vives en Nueva York Si el peso vale la renta Al mito de la Martín Carrera Para el Bronx Si el peso vale la renta Si temo una para Aquí está sabrosa para Si el peso vale la renta Si tú eres mi driver Si el peso vale la renta Señora Adal Miranda Quince hijos Directamente de Venezuela, compadre Si tú eres mi hijo Y yo de Nueva York Si el peso vale la renta Si tú vives en Rili Si el peso vale la renta Al azar Este Nueva York Señores Este Nueva York Rúmelos Este Nueva York Señores Repito Si señor Aunque diga que no Compadre Viverto Como dice Hasta Nueva York Señores Este Nueva York Señores Este Nueva York Kevin Ceballos Con la Santa María Ten con presentes ahora Darles abrazo Memo Mix Cebito Salud especial Para mi compadre Madaleno de Atlampa 649 Golden Boy Ahora ¿Dónde está la tía Esme? Señorita Esmeralda Ahí va, ahí va, ahí va Sebastián Grande Mochi De la Guerrero Nueva York Sí señor Agua Este Nueva York Señores Este Nueva York Rúmelos Este Nueva York Señores Este Nueva York El Roca y el Piedra Señores Este Nueva York Como dice Este Nueva York Señores Este Nueva York Proyecto Sonidero Este Nueva York Pasión al Barrio Este Nueva York Chico López Este Nueva York Señores Este Nueva York Picheladas las más famosas Gorilla Drinks Allí nos vemos Memo Mix Cebito Este Nueva York Sí señor Señores Este Nueva York ¡Ah! Nos vemos en Picheladas Gorillas Están llevando a lo más chingón al menos el Memo Mix ¡Ah! Aquí está mi exnovia Chris Jackson porque ella se casó con Rolly Bills ¡Sí señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Séle, papá! Este Nueva York Señores Mi compadre Chiquelina ¡Veo! San Pedro Totón de Pepe ¡Ahora! A dos Sintoniza su pasión del barrio.